¿Qué es la necesidad de un tratamiento activo contra el cáncer? Yo trabajo con pacientes oncológicos y con sus familias y con el personal sanitario que atiende a este grupo de personas. Las necesidades van variando según en qué estadio, en qué etapa estén del proceso oncológico. Es distinto a un paciente que está recién diagnosticado, que tiene la sospecha de poder tener un cáncer, porque ha desarrollado ciertos síntomas, que una persona que está recibiendo un tratamiento activo contra el cáncer, que son tratamientos que generalmente son muy agresivos. Eso es distinto a una persona que tiene una recaída después de X años, o una persona que sobrevive a la enfermedad que también tiene que volver a aprender a vivir de otra forma, con la experiencia que ha vivido de ver su vida amenazada por una situación médica. Y luego también se ayuda al final de la vida, claro, a aquellos pacientes que mueren y a sus familias. Bueno, pues mis años, por comillas, fueron de los, yo creo que de los mejores que he vivido, porque estudias algo que te gusta, teníamos un elenco de profesores que era maravilloso, totalmente comprometido, innovadores en su forma de enseñar, el ambiente era muy familiar, y eso también yo creo que lo hizo muy agradable. Comillas, una cosa que me ha aportado mucho en mi trabajo actual, por ejemplo, es esa formación humanista y existencial que tiene, creo que sigue siendo muy especial comparado con otras universidades, y tiene además el peso de la calidad de la enseñanza que creo que predomina. Luego creo que favorece mucho también el que se salga fuera de España, y creo que eso añade un toque muy importante, porque creo que formarse fuera es importante, yo lo he hecho y creo que todo el mundo lo debería de hacer. Y luego es gente que luego se ha colocado muy bien, porque está muy bien formada y tiene mucho interés y una cierta ambición intelectual, académica y profesional.